Pues que estoy, a ver, ¿me vayas ahora? Sí, mejor Un poco mejor Vale, han empezado la partida Y la verdad es que esta partida la he empezado a ver por eso, porque estaban muy igualados Estaban muy igualados de poder Y digo, bueno, a ver, que tal juegan Resulta que me han gustado mucho porque juegan a un estilo muy como nosotros Vale, se basan en rallies, van varios con el rally, salgo con el rally Están dando así, defienden también con tropas fuera del edificio O sea que hacen esas cosas, ¿sabes? por equipos, ¿vale? He visto que lo hacen igual que nosotros, por equipos Luego, ¿qué hacen con el arca? La cogen y pierden tiempo, no la meten, la dejan Ahí al lado del obelisco está, quieto y quieto parado Quieto parado, consumiendo tiempo y consumiendo tiempo ¿Qué pasa que así? Que así igual solo salen dos arcas ¿Por qué? Porque estos se dedican solo a atacar edificios Ahora es verdad que están un poco mal, ¿vale? Pero aún así les han sacado, le han sacado 3000 puntos de ventaja Ahora es verdad que tienen que recuperar los edificios Pero bueno, la jugada buena que ha sido Cuando ellos estaban yendo para el arca Estos no han dejado de atacar edificios Lo que han hecho es, han ido del arca Han ido al arca, que eso ya lo había pensado yo alguna vez Pero necesitábamos gente más grande en los de equipo de defensa Han estado yendo desde los que están en defensa al arca Pero los del ataque, los del rally que iban acompañados con tropas Esos no han ido Han seguido atacando Y entonces han aprovechado para robarles el altar Para robarles el santuario Les han robado los edificios allí Ellos se van al principio perdiendo Les han robado los edificios Y han ido todos los de defensa Los defensas van con muchas tropas A ganar el arca Se han llevado el arca Ya lo tienen guardado porque ese primer arca Aún no lo han metido Ese primer arca, ¿vale? Que ahora tendrán que meterlo en un minuto Porque en un minuto ya se... Bueno, casi dos minutos Se pierde, si no la deja Entonces van a meterla Y va a sacar 3.000 más de diferencia Pero es que la jugada es esa muy buena De seguir atacando Aún cuando ellos van al arca Y los del ataque han seguido allí Nosotros no lo podíamos hacer hasta ahora Lo había pensado una vez Pero nosotros no podíamos hacerlo Porque no tenían jugadores grandes de defensa Pero ahora sí Entonces La idea sí que es muy buena A hacerlo así Ahora por ejemplo están atacando al altar Buenas Buenas Entiendes, ¿no? Sí Ha sido buena, ¿eh? Porque así Ya han sacado más puntos por edificio después Porque habían recuperado Y los dos ya tienen que volver las tropas Ya tienen tiempo en volver las tropas Montar el rally y ir para allá ¿Sabes? Y ese tiempo están puntuando Y encima se han llevado al arca Que la acaban de meter Y ahora son 6.000 puntos de diferencia Ahora son 6.000 Y están a 30 minutos ¿Qué pasa? Que necesitarían todas las arcas Ojo, que como lo coja este equipo Va a hacer lo mismo Se la va a llevar La va a guardar Para que no salga Porque a este equipo no le interesa El arca Nos pasa un poco como a nosotros Nosotros no somos de arca Somos estructuras Claro Pero la ha retrasado Pero 15 minutos Es que la ha retrasado 15 minutos No la validad O sea, la ha hecho muy bien Esa jugada La ha mandado no cogerla O sea, la ha cogido Se la ha llevado O sea, que el primer arca En vez de, digamos El abandonarla No, no Los jugadores de defensa Tienen que ir a saco Para coger ese arca Porque lo que hay que hacer Es, en los de ataque Seguir atacando los edificios Que ellos no vayan ¿Vale? Que ellos no vayan a por A por arca O sea, esas dos parejas Digamos, esos cuatro Y los demás Sí que vayan a arca Que vayan con mucha arca Que vayan a Con muchas tropas O otro de defensa Y que intenten Capturar el arca Si lo cogen Es que va a ser Eso, llevársela Digamos A un obelisco Lo que sea Y perder tiempo Perder tiempo Perder tiempo No hace falta meterla ¿Por qué? Porque además en los del ataque Estarán ganando Los edificios rivales Y así ganamos Por posesión Y evitamos Que cojan arca Si dan en puntos Entonces Esa es la idea Y les ha ido muy bien De hecho Esta alianza Es más pequeña en poder Que la que están ganando Tampoco se lleva mucho He estado mirando Los poderes De lo que tienen Además Lo estoy grabando Y a ver cuánto A ver si me aparecen Los edificios ahora Que ahora tengo Un poco de lag Ah, bueno Es verdad No, perdona Si es que se han movido Es verdad Bueno, este 100 Este 72 No, no, no Tenía las que Uy, bastante aquí ya 69 76 88 83 70 99 64 95 82 93 A ver, sí A ver Esto solo Estoy hablando De todos O sea, ahí de 64 Hasta El máximo 100 Más grande que he visto Pero eso Más o menos la media Pues sí Unos 80 80 Entre 80 y 90 Pero a ver 80 y 90 No es difícil llegar 67 Este, ves No, 67 69 Sí, más bien Va a ser cerca de 80 La media Pero está muy bien Es que a ver Tú piensa La media de 80 Millones Ya tienes muchas tropas No hace falta tanto Sanar Yo poco Yo no sano Hace meses el arca Y funciona muy bien Con eso ya no hace falta No sé Que no hace falta Tampoco ir sanando Ahora estoy viendo Están atacando El santuario Estoy probando La aplicación La LED player No está mal Va rápido Va rápido Muy estilo Double stacks Pero quizá Un Un peli más rápido Lo que son Las cargas Lo que son Sí No sé Yo con este No No hay nada De lag Hombre Ahora Nada que ver Pero eso era El tema Que no había dicho Virtualización Me había hecho un lío Y ahora Y ahora Han recuperado Sus edificios Que es lo mínimo Que deben tener Han recuperado Sus edificios Esto es Diablo De los que están ganando Y los otros Intentan ganar Es por edificios Porque van mal Están haciendo Rally Más enjambre Al altar desértico Pero Ellos han hecho Un rally con barca Que le está pegando De rally Por lo tanto No va a ganar Atila Porque le está pegando Un rally Y además El altar desértico Está lleno Está Martel Constantino A mi se pareja Me gusta Martel Constantino Y están haciendo Un rally De Atila Takeda Y va Al santuario Rival Santuario de guerra Es el rival Pues la verdad Es que están jugando Buen arca Ahora se llevan De 5300 puntos Perdón 4300 puntos Y el arca Es que va mucha gente Va mucha gente El arca A ver Ahora supongo Que tampoco van a defender Enjambre Nada El santuario de guerra Porque han lanzado Bueno Estos han lanzado Un rally Para recuperar Ese edificio Mientras están ocupados En el arca Y lógicamente Así es Está Martel No sé con quién No me sale la segunda habilidad Igual me saldría Ah, Constantino Martel Constantino Mira, Martel Constantino ¿El qué? Martel En 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 la crisis de Trolli Me he puesto esta Que con Martel Yo lo he maxiado De De Primero Y Ricardo De segundo No veas Lo que me cuenta El bicho es Sí Sí, sí Pero escucha Que no me voy a acabar Igual Busla madre Así siempre jugar No me tengo Un par de Nada He hecho Los dos en manos Respuesta Dale Y Y A mirar A mirar La tele A mirar La tele A ver Martel Es muy bueno Martel Es muy bueno La gente Cuando dice Martel Martel Es muy bueno La gente Manda Ricardo Maratel Y Es mejor Maratel Ricardo No Eso va igual Depende del árbol No No Eso depende Del árbol Es el mismo árbol Eso depende De como lo tengan configurado Porque igual lo tienen configurado para estructura Y lo sacan para acampar Y esto Entonces no es lo mismo O al revés Claro No es lo mismo El árbol es muy importante El árbol del otro día Luis Él teniendo también T5 T5 Y te aseguro que le ganaba Todos los versus Y le ganaba Porque tenía Entre la equipación Que la teníamos Un poco diferente No te creas que mucho Pero un poco diferente Y el árbol Sí Y el árbol Sí Porque le pregunté ¿Qué árbol tienes? Y me lo Me enseñó Su árbol Y era diferente al mío El mío estaba más Enfocado a recibir menos daño Atacar Pero recibiendo menos Y luego apoyando el contraataque De Atila Hicimos versus Atila Y es importante Eso El contraataque que tiene Atila Es muy bueno Es de 30% Pues yo tengo El contraataque Con el Maratel No No Ese es bueno ¿Tienes mi árbol, Maratel? Ese es bueno Sí, sí Ese es bueno Y te pusiste Este es el que lleva a la gente Pero yo tengo una variación Que no me acuerdo cuál era Sí Porque son pruebas A ver, son pruebas Que a veces digo A ver Este Por ejemplo Este talento Lo veo bueno Lo veo no sé qué ¿Sabes? Es por leer la descripción Digo, hostia Tiene que ser bueno Digo, este un cambio de otro No lo veo tan bueno Lo cambio Y hago pruebas Y la verdad es que A veces me ha resultado De hecho yo tenía Un árbol Que ahora es el que usa Es el que usa Ronnie De Khan Y me parece Yo cuando lo puse Nadie lo llevaba Por ejemplo Que cambia un poco No cambia mucho Y luego de Attila Tampoco se le vista a nadie El de Attila es mío Y Attila es mío Es verdad que vi El build de Ronnie El build de Chisbule Y dije bueno Ni uno ni otro Porque Ronnie Lo llevaba más A lo que es El árbol rojo De caballería Y Chisbule Lo metía mucho En lo que era De rally Entonces claro Son talentos Que luego en campo abierto Se pierden Y dije bueno Voy a hacer una cosa Un mixto Y de Saladin igual Bueno Saladin le puse más A apoyo Y me ha funcionado Porque lo que busco Saladin es que aguante Más el campo abierto El edificio este No lo van a ganar Porque le están pegando Mucho a Attila Pero bueno Les están peleando Lo están peleando Uy Ucetean Ves aquí por ejemplo Están Atacando El lado 2 Está atacando Ahora el altar desértico Con Attila Saladin Khan Y dos de Mina Dos Mina O sea que Están haciendo Bueno enjambre Bueno en Mina Ya sabemos que No es el comandante Ideal ya Para el Para la guerra Porque se ha quedado Desfasado Pero vamos Si si Y lo ganan El edificio no van a ganar Ahora han cambiado Artemisa Estaba buceteando Pero han cambiado Artemisa Artemisa defiende muy bien Ahora también está metiendo Memeda ahí Y Eduard Uno Dos Tres Cuatro Cuatro ahora mismo Pegando Mientras está el rally Attila Y ahora me han dado Un contra rally Es un rally Al rally Attila Es que si les hacen Ahora mismo Faltan 20 minutos Si Si les hacen Ahora Bueno a ver si hacen Ganan Ganan en la estructura Ah no No ha ido por el rally Uff pues van a Van a quitarle la estructura Tiene pinta Este rally Attila Viene al santuario De guerra Que está Previsiblemente Bueno está Ahora habrá tropas dentro Pero No le van a hacer Enjambre al rally Así que voy a ir Attila con toda la fuerza No le van a hacer La comandante Que tira Como Bolas de fuego Es hasteo La verdad No lo sé Es que creo que sí Luego lo preguntaré A ver En la alianza Pero me parece que sí Pues está Martel Teodora Y Ha aguantado Perfectamente El rally El rally Attila Ha llegado el rally Pero o sea Sin ayuda de tropas No hay A ver Pero visiblemente El rally habrá llenado lleno No creo que Ha llegado vacío Y Y desde luego Está aguantando De hecho Me extraña y todo Porque está entero Habría que ver No sé Es que algo tiene que haber ahí Para que aguante tanto O el árbol O la equipación Algo tiene mal También el de Attila Porque Porque entiendo Que estará maxeado Con esos niveles Que lleva la gente Pues como que sí Utilizar los comandos Mejor Que tenga Y hasta que con 90 millones Estén dando un montón Maxeado Pues Ha aguantado No le han quitado El edificio Va Pues esta arca Ya la tienen Casi ganada Han cogido el arca Además Lo están cogiendo el arca Está aquí Artemisa Aguantando el rally De Attila Porque han mandado Un segundo rally rápido Han perdido Con el altar de Sértigo Y le han vuelto a mandar Han mandado otro Enseguida Y entonces ahora Bueno Los pillan con tropas Claro Estaba muy debilitado Ese edificio Y lo va a ganar Y lo va a ganar Artemisa Yisugi Ha puesto ahí De defensa Se lo va a ganar Le va a quitar El altar Por mucho que la hagan Enjambre a la tila Ya no da tiempo Lo va a quitar Ya está Ya se lo ha quitado Les han quitado El altar Y se llevan 5000 puntos De diferencia Vamos a ver Vamos a ver el arca Cómo van Oye el ser tío Cómo va Es cartil ¿No? Vamos a ver Aquí Buah ¿Cómo defiende esa cabrona? Uy, buah Uy, buah Esto sí que no lo haya visto nunca Atila Alex En rally No puedo ver los reportes No No puedo ver los reportes Pero te aseguro Que está ganando Atila Alex Está ganando Está ganando Está ganando Que sí, que sí Está ganando Martel Está ganando Esto ya No sé ¿Con quién le has dicho? Atila Alex En rally Está ganando A Martel Oye, hablando del rally raro Si eso te has pegado ¿Qué mierdas, eh? La información de las parejas Te refieres Eso es de Ronnie Eso es de Ronnie ¿Qué haces Miramoto ahí, mi tío? No sé Lo ha metido El contado Miramoto Yo Miramoto No lo tendría allí Y menos No, no, no Yo en todo caso Pondría a Khan con Alex Khan con Alex Me gusta esa pareja No lo había probado nunca Ni se me había ocurrido Probarla con Atila Pero Ojo, eh Hay que probarlo Hay que probarlo Porque Está aguantando De hecho Va a ganar edificio Como te descuides El rival, eh El rival ha hecho ese rally Eso sí El El que está ganando ¿Vale? El que estoy siguiendo yo Ya tiene Los dos altares Del lado dos Y Está Conservando El suyo de momento ¿Vale? Con Martel Que es el que está sufriendo El Atila Alex Y está cogiendo Bueno, está cogiendo Hasta los puestos De avanzada Ya rivales Que supongo que habrán ido Ahí con Belisario Corriendo de edificio En edificio Les han quitado Hasta los puestos de avanzada Quedan 13 minutos El arca Se la están llevando Porque se la están llevando Están luchando Siguen luchando El arca Pero se la están llevando Cada vez más Hacia su territorio Y Y es que se llevan 5000 puntos 5000 más el arca Mira que ya está Viendo el arca Guau Esto ya está Ganado Y bien ganado Porque la diferencia ya Ahora ya va a ser 8000 8000 puntos 8000 y pico Y eso ya no lo remontan Más que la pone el tiempo Impresionante Muy buena arca Como juegan De hecho lo estoy grabando Porque he visto Que jugaban bien Que es el estilo Que yo había pensado Lo que he dicho Que Teníamos jugadores Más pequeños Tanto Sobre todo La defensa Que solo se dedicaban A reforzar Y era un problema Porque luego para el arca Pues teníamos kilos grandes Igual Entonces dejábamos Los edificios sin atacar O más desprotegidos Y de esta manera Pues tienen que ir Tienen que ir Los de abajo Los de defensa Tienen que ir Que vayan al arca Que luchen Y nosotros en ataque Nos encargamos De seguir atacando edificios Si con dos por edificio Ya está Que perro Que perro No vuelve a hacer Ha llevado al arca Al obelisco Y ahí se queda parado Paradito ¿Sabes? Que perro Ahora van 22.000 a 28.000 Sin arca metida Que la tienen ahí Esperando En obelisco Cuando la metan 4.000 puntos más No, no No nos es complica nada Porque lo tienen Esto los que ganan Tienen el arca Y no quieren meterla Se van a esperar Se van a esperar Al final Para meterla Si la meten Para que se cojan De otro arca Les cojan Un equidio Y perder Si no la meten Ganan seguro Por eso No, no Si no la meten No, no No les da tiempo Que te digo Que quedan 11 minutos Y el arca saldría En 8 No le da No, le da tiempo No, no Ya no hay tiempo Ya Ya quedan 11 minutos De partida No lo remontan Y vamos Ya han mandado Otro rally Que por cierto El rally que han hecho Al altar desértico De Attila Alex Al final ha muerto Ha muerto Porque le están haciendo Enjambre Pero hay que probarlo Esa pareja Pero ha muerto Madre mía Ahora estoy viendo Otra pareja Ahí en medio Alex William Madre mía A veces combinaciones Raras Lo que pasa Que igual funciona Es que No te creas Alex No es 100% Infantería Porque Solo hay una Que le pide Infantería Si pero Solo hay Es que a ver En algunos comandantes Si es verdad Que te piden Todas Te piden Todas las habilidades Si tienen Caballería En otras Si tienen caballería Entonces ya Estás forzado A caballería En el caso de Alex Solo una Te pide infantería Las demás no Entonces Puede ser Que te sirva Muy bien Para caballos De hecho Yo he visto Mucho Lo de Lo de Can Alex Y funciona De hecho La quiero hacer yo Esa pareja Ahora están Mandando Otro a Tila A ver A donde va Vamos a ver Vamos a ver El otro Uy Ahora estoy viendo El lado 2 Altar celestial Están defendiéndolo bien Ya que Tamparme las tropas De ayer Maricón ¿De qué? Esta parte Jajaja Hombre Pero El alquileven El alquileven Me dijiste Vengan versus Digo Vale Necesito puntos Con tu Franja Haciendo fuerte ¿Y qué pasó? Que perdiste ¿Con Arnold? ¿Un fuerte? ¿Un fuerte? Te lo mandé yo Pues qué raro No Manolo Poco pega Eh Ah Pues no Pensé que había sido tuyo No me había fijado Era mía ¿De verdad Arnold? No no Pues poco pega A ver Porque Arnold Tiene menos investigaciones En la mía Ya te digo Que pega Pero bien Además ¿Cuántas tropas había? Dos Si vi que había 390.000 tropas O algo así No me acuerdo 3 De la 575.000 No llegaba a los 600 Hola, ¿qué tal? Hola, buenas Uff, pues a ver Marta y Constantino defienden muy bien Luego subiré el vídeo para que lo podáis ver Que por cierto Al empezar Hacen lo mismo Montan los rallies y tal Esto es lo que han hecho, pero encima ambas alianzas Lo que han hecho ha sido cancelar A la altura del altar Pero la altura del altar suyo Va a proteger los altares Para llegar antes, proteger los altares con muchas tropas allí Y se han quedado Al principio han sido muy conservadores Que han dicho, venga, nuestra zona cada uno Porque ellos no han buscado Atacar altares de rivales O el obisco rival No, 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 no Han esperado y han querido, venga, la zona cada uno Los edificios de nuestra zona Fin Y entonces una vez que ya han hecho DP Después de tener los edificios ocupados Los suyos, lo que corresponde Han empezado a hacer rallies Claro, han visto que los rivales Pues también son fuertes, son grandes Y entonces no se han arriesgado a tardar en el TP Enviando un rally, por ejemplo Aunque se deshaga Se deshaga para el altar Decir, venga, lo deshagamos aquí Y vamos al altar rival No, no se han arriesgado Directamente han cancelado el suyo Y ya está Y están defendiendo ahora muy bien los edificios Buah, al lado dos ya O sea, al lado dos no lo tienen ya entero Han cogido hasta el obelisco Buah Vaya paliza Y ojo, que era más grande El azul Bueno, la lanza que juega el azul Era más grande que la roja Y le está metiendo ahora mismo Una paliza en edificios En estructuras Un poco de la roja 11.200 puntos diferenciados. 11.200 puntos diferenciados. Y han mandado un rally a justo avanzada. No tiene pinta. Creo que sí que van a poner sí, pero más que nada por robarlo ya. Por quitarles todo lo que quiera ya. Decir venga ya. No, no, no lo cancelan. Está llegando. Supongo que le ganará. Está Minamoto dentro. Y han ido con Kao. Kao Mina. Pero defendiendo Minamoto no es el mejor. Así que van a ganar ese puesto avanzado. ¿Es en directo lo que está? Sí, es en directo. Es en directo ahora mismo. Lo estoy viendo. Ah, es que al empezar he entrado. Como he visto me había dejado entrar. Digo, bueno, estas alianzas estaban igualadas de poder. Pero cuando he visto que tenía buena pinta. Además he visto que había similitudes, ¿no? A lo que nosotros hacemos. Y he empezado a grabar. Decir, bueno, lo puedo subir y decir, mira, este es el estilo. Realmente ha jugado muy bien. Pero lo comento. Los de ataque tienen que seguir atacando con rallies. El 1 y el 2. Y el 3 y el 4. Tienen que seguir con sus respectivos edificios atacando el rally. Y los que tienen que ir son los demás. Los demás sí que tienen que ir al arca. Tienen que mandar a una tropa. Y luego sobre todo los defensas. Los defensas tienen que dejar una dentro. Los demás ir con todo. Y tienen que ser fuertes. Claro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Madre mía, le están quitando hasta el alicatado de la cocina Le están quitando No, no, es que están cogiendo todos los edificios Ahora mismo solo tienen El obelisco del lado 2 El santuario Un puesto de avanzada Están peleando por el altar Bueno, han recuperado el santuario del lado 1 Pero es que lo demás lo tienen todo ellos Ese altar lo han conseguido mantener He visto que la alianza utiliza mucho a Martel Va a defender A Martel de primero La pareja que yo he visto Claro, habría que ver el reporte Que más aguantaba ha sido Martel Teodora Creo que era Es la que lanza bolas de fuego, ¿cierto? El comandante que haga eso Me parece que es Teodora Pues ha aguantado muchísimo Martel Teodora, mucho, Atila Luego Martel y Constantino También va muy bien Contra Atila Pero han usado La verdad es que las dos alianzas Han estado usando a Martel bastante Bueno, y los que han perdido Han usado a Artemisa también 10 segundos ya para que acabe Y mira, este tiene a Jishun Shin El de la barca Y está aguantando ahí Jishun Shin, creo que era Jishun Ji defendiendo También Muy bien, han ganado Es el reino No, estos son los azules 1.366 Putuaje del arca Solo dos, porque solo han metido dos 6.600 Y han ganado 27.000 O sea, han ganado 39.680 27.000 Está muy bien Muertes totales muy parecidas 30, 33 Pero es que Les han ganado Y unidades sanadas Los que han ganado Han sanado 4.700.000 Los otros 1.800.000 El reino Eres El 1307 1307 Contra 1366 Muy interesante Está muy bien Se puede poner como ejemplo Bueno, que siempre ha sido mi idea De cómo hacer Pero claro Nos faltaban más jugadores grandes en defensa Es decir, ya está No, 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 no No, no No, no 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 No